¡Qué grande! ¡Seguimos con ese aplauso para vosotros! ¡Castro, bienvenido! Ese soy yo, ese soy yo. ¿Me conocen acá? Desayuno, si es castrista, ya lo dijimos más. Sí, qué bueno, vamos arriba. ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien? Cansadísimo. Para la labor, la maratón que se mandó, Castro. ¿No te podés recuperar todavía? No, no pude, no pude. Ayer tuve otra maratón. Ayer hubo ensayo técnico, con todo lo que eso implica. Claro. ¿Y? Una y media de la mañana. Contanos de Ay Carajo. Bueno, es una comedia policial, comedia negra. No quiero adelantar muchas cosas, no quiero hacer muchos spoilers, pero en realidad es una comedia donde hay un escritor que va a aislarse a un lugar X, porque es perseguido por un chantajista. Y bueno, ahí aparecen encuentros, desencuentros, hay un cadáver, hay un inspector de la policía que es mi papel y que después resulta ser que, bueno, tiene otras implicancias. En fin, es una comedia que está muy buena. Yo pensé que ibas a aparecer con un móvil de Telemundo. No, 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 en este caso... Pugarot, el de la recrisa. Bueno, puede ser, puede ser, pero un poquito más turbio. Más oscuro. Un poquito más oscuro. Es una comedia negra, como decía al principio, que, bueno, la escribieron, o sea, somos cuatro en el elenco y esto es tipo cooperativo, que hacemos todo un poco de todo. Pero básicamente el texto es de Martín de Elisa y de Ángela Pereira, que a su vez es la directora del espectáculo. Y está también Martín de Chapu Rodríguez, que, digamos, hace de Mario, del protagonista. El tata de Martín de Elisa, que es uno de los autores también, es uno de sus amigos. Y bueno, ahí empieza a transcurrir todo en esa casa, en ese lugar donde pasan muchas cosas. Tiene mucho misterio, eso me gusta. Tiene mucho misterio. Tiene mucho. ¿A vos te gusta? ¿A vos te va a gustar? Seguro. A vos te va a gustar. Yo ya compré la, estoy comprando. Sí, sí, sí. A vos te va a gustar porque es eso, es ese misterio de, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Diego en qué teatro se hace? En Arteatro, todos los jueves, a partir de mañana. Mañana es el estreno, jueves 4, a las 21 horas. Todos los jueves de julio y 3 jueves de agosto. Van a ser 7 funciones. La primera función, por suerte, se está vendiendo bastante bien. Pero bueno, exhortamos a todos que vayan por allí por Arteatro. Digo, no sé si lo habrás dicho en otras oportunidades, pero ¿cuándo comenzó el tema de la actuación de ese tiempo? Yo hice un taller en el 2001 con Tabaré Rivero en la facultad, digamos como para superar la timidez. 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 Bueno, estamos hablando de hace 23 años. ¿Eras tímido, memoria? Era tímido. ¿En serio? Sí, 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 sí. Te juro, no me podía poner a... ¿Vos era alumno tímido? Sí, 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 el que no hablaba. Capaz que tenía la respuesta correcta, pero no hablaba por las dudas. Mirá si meto la pata. ¿Y cómo te ayudó? Me ayudó Pila porque... ¿Cómo viste el avance? ¿Cómo lo fui viendo? Bueno, se hacen muchos ejercicios en teatro, de caminar, de tocarse, menos mal que no escucho Montelongo. Sí, de confiar en el otro. De confiar en el otro, de empezar a hacer determinadas cuestiones, contextos. Y bueno, ahí como que un poco empecé a liberarme. Y tal, la liberación definitiva, el día que hicimos una muestra en el Teatro del Galpón, que ahí dije, bueno, tal, esto es otra cosa. Esto no es lo que yo me esperaba, es mucho mejor. Y tal, me encantó. En su momento, Tabaré me decía, yo te presento para que des el examen de la comedia, no sé qué, de la comedia, de la EMAD. No, para Tabaré, yo seguiendo con el tema del periodismo, seguía estudiando. Entonces, la fui tirando para atrás, bueno, después la vida misma, ¿no? Terminé la facultad, me casé, tuve a mi hijo, me divorcié, me volví a juntar. Y así la vida, la vida mismo. Pero después siempre tuve algún contacto con alguien, una compañera, en su momento me llevó en el 2005 a hacer Yerma, que la hicimos con Lucía Rodríguez. Ah, es verdad. Sí, vos sabías la historia. Después, años después, hice otro taller allí en la Gaviota con Sandra Bartolomeo y con Javier, no me sabe el apellido, bueno, marido y mujer. Javier Iglesias. Y bueno, ahí también surgieron un par de cosas, surgió Psicopateados, que hicimos en el 2019, que ahora en septiembre vamos a estrenar un revival de ese Psicopateados, pero con otras historias. Y bueno, y ahora este año, el año pasado, terminamos, volvimos a hacer El Tiempo Está Después con Gabriel Rodríguez. Y este año, bueno, terminamos una segunda temporada, por lo menos yo en lo personal cerré el ciclo con esa obra. Y ahora arrancamos con esto. Con esto ahora en julio y en septiembre y octubre... El tema del carnaval, que tanto te gusta, ¿qué pasa? ¿Está difícil? No sé, ¿cómo es que...? Ah, mirá, tengo promesas de, ¡buah, el año que viene tengo cumpletero! ¿Pero qué pasa? ¿No se concretan? No sé cómo no se ha concretado. Murga o parodismo. Me gusta mucho la murga, pero como no sé a quién le dijeron... No dan el calletito. No me cierro al parodismo. ¿Van con el calletito? No llegan ni a eso. No, no llegan ni a eso. Es promesa. O sea, ¿podemos hacer desde acá un llamado a...? No, 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 yo no quiero hacer ningún llamado. No, bueno, pero... Lo único que quiero es recordar que hay dos directores que me dijeron, ¿el año que viene...? Sí. ¿Nombre no? No, nombre no. Igual podés llamar, hacer una llamadita, por favor, para recordar, porque a veces... No, no, no. Esto es como el matrimonio, si hay que llamar... Igual ahora se empieza a cocinar todo, ¿no? Sí, sí. Claro, pero a veces entre tanta cosa que tienen, de repente, bueno, puede pasar. Claramente. Bueno, pues hay algo que te gusta y te apasiona. Sí, 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 pero las cosas tienen que llegar, forzarlas no. Ajá. Y aquí tenemos una pregunta de la producción que nos hizo. ¿Es cierto que te gustaría dejar o cambiar la cobertura policial? No, no, no. No, a ver, me pasa todo el tiempo. ¿Viste cuando uno queda encajonado? Ajá. Cuando se... Bueno, a mí me pasaba también lo mismo. Claro, lógico. Cuando se jubiló la Sarte, yo dejé la cobertura policial para hacer de todo un poco. Algún policial me toca, claramente, pero básicamente ahora estoy más en actualidad, en política, yo qué sé, cuestiones de la intendencia, voy mucho a cubrir cosas de la intendencia. También es importante destacar que la cobertura policial es muy degastante. Es degastante, sí, es degastante. Yo después de... Fueron muchos años, fueron seis años en el país y los primeros siete años acá en el canal, trece años de coberturas policiales, de homicidios, asesinatos. Mirá que... ¿Seguiste los pasos también, puede ser, de tu papá? Bueno, mi padre era policía, mi padre siempre quiso que yo fuera policía y siempre me dijo, me decía, vos hasta altura serías tal cosa o tal cosa, me hubiera dado bola, hasta que entré en el canal. Después no me dijo nunca más por el viejo. Pero es muy intenso, sí, claro. Sí, sí, sí. Es como que quería que quedara el legado. Y de alguna manera quedó porque estuve muchos años vinculado a la policía, tuve muchos contactos que eran amigos de él. Pa, viejito Castro, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, mi viejo falleció en el 2021 y unos pocos días después de que falleció mi viejo me encuentro con el jefe de policía que me decía, vos sos el hijo de fulano de tal, yo lo conocía, sí, así, así. Mirá. Entonces todas esas cosas te dejan como, en cierto modo, el pecho inflado, el orgullo de decir, bueno, mirá hasta dónde llegó mi viejo. Pero básicamente fue un accidente la cobertura policial y una coincidencia con mi viejo que fue policía toda su vida. Diego, volviendo a la obra, entonces vamos a invitar a la gente para que vayan, el teatro, el teatro. Arteatro, Canelones 1136, allí a las 21 horas, todos los jueves, son 7 funciones. 4 funciones en julio, 3 funciones en agosto, hay carajo, los jueves es una comedia. La entrada. Se van a divertir. Bueno, la entrada tenemos, 450, si vas solo y si vas acompañado son 2 por 600. Se puede reservar en el... Se puede reservar, está el teléfono, por eso yo no me lo acuerdo de memoria. Acá está la... Eh, no, acá no, no la tenemos. Tiene que... No, en el... En el... Ahí están las redes. Ahí están. Ahí dice, mirá, no se ve porque están medio lejos, pero... Ahí va. Arroba, ahí está el de la... Arroba Arteatro. Arteatro. No sé si no está en el banner. Bien. Pero bueno, no importa. Y no tengo... Vamos a llenar la sala, llenar la sala. Vamos a llenar la sala, vamos a llenar la sala. Sin duda. Por favor. Dieguito, un placer. Gracias. Compañero, acá. Gracias.